Ya es toda una tradición asistir a estos eventos del Carson Coffee por parte de tu club, ¿verdad Rogelio? Sí, claro que sí, todo el tiempo aquí estamos con los del club, todo el tiempo aquí estamos apoyando. ¿Qué te parece este tipo de convivencias, familiares y tranquilos? Muy bien, todo es muy familiar y todos los clubs que vienen aquí, todos igual también. La convivencia es muy buena, muy buena y como siempre. Y así va a estar yendo primero yo siempre. ¿Algún saludo? Saludo a todos los clubs y a todas las personas que nos dan el favor de venir aquí a visitar. ¿Y las aceitunas de Santuñi dónde están? Ahí están, siempre los mejores eventos, voy por ellas. ¿Qué te parece el Carson Coffee de esta edición? No, muy bien, cada mes se va viendo más convocatoria, más carros y pues aquí pasándola bien con toda la gente que le encanta. ¿Cuántos vinieron ahora de ustedes del club? Somos seis creo nada más. ¿Y de aquí a qué evento van a ir? A la Revo ahí con el Peque creo. A ver las tomas de acción del fricuate este que se va a aventar ahora.